Antiguo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí Que la semana de más de siete días A ser mayores mis contadas amiguitas A ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Y contigo aprendí Que tu presencia no la cambió Por ninguna A ver la luz del otro lado de la luna Te conocí A ver la luz del otro lado de la luna Y contigo aprendí Que tu presencia no la cambió Por ninguna Aprendí Que la luz del otro lado de la luna Quiero ver la luz del otro lado de la luna Gracias por ver el video.